Me gusta oírte roncar y que haya pelo en el aseo Esperarte en el portal las noches de invierno Me gusta ir a cenar a tu casa en año nuevo Bromear con tu papá, poder llamarle suegro Y que te vayas con otros que no hacen ni la mitad por ti Es feo Y que te acuestes con otros que no hacen ni la mitad por ti Es muy feo Prefiero irte a buscar a que vuelvas sola en metro Y besarte al despertar sin que importe tu aliento Y he conseguido ser un tipo de lo más honrado Puedes quedarte con el bebé Olvida el abogado Y que te vayas con otros que no hacen ni la mitad por ti Es feo Y que te acuestes con otros que no hacen ni la mitad por ti Es muy feo Y que te acuestes con otros que no hacen ni la mitad por ti Y que te acuestes con otros que no hacen ni la mitad por ti